El apodo Dr. Doom o Dr. Muerte en español no le podría quedar mejor a Nouriel Roubini, un economista de muy alto perfil que ha estado correcto en muchas ocasiones en cuanto a sus predicciones económicas. Tal vez una de las más famosas fue sobre el debacle financiero que vivió el mundo en el 2008, aunque su escenario contemplaba peores circunstancias a las que vivimos. Recientemente escribió en un influyente sitio de opinión económica sobre la tormenta perfecta que está por caer sobre la economía mundial. Se trata de una serie de eventos que podrían suceder en poco tiempo y que pondrían en jaque a la economía mundial desde todas las perspectivas imaginables. Nubes financieras oscuras y altas se acercan en todo el mundo, comenta Roubini. Muchas cosas de la tormenta podrían simplemente no suceder, aunque la claridad de este economista es cada vez más convincente. El primer y más obvio riesgo para la economía mundial es la eurozona, que amenaza con fragmentarse ante el peso de las presiones deficitarias bajo las que algunos de sus miembros sufren. Pero las nubes no paran en Europa. Estados Unidos también se encuentra con una serie de problemas que requerirán de mucho tiempo para sanearse. La economía no ha comenzado a despegar como muchos esperarían, y la tasa de desempleo se encuentra tercamente por arriba del 8%. Por si fuera poco, el déficit que ya estaba en niveles preocupantes por dos guerras y un recorte a la tasa impositiva impide que el gobierno implemente cualquier estímulo fiscal adicional. China, la fábrica del mundo, también ha mostrado señales de debilitamiento, lo que podría perjudicar a muchos países emergentes. Roubini y diversos economistas han apuntado al modelo chino como no sostenible, pues el consumo es muy bajo y los ahorros muy altos para un país de tales condiciones. Finalmente, el último ingrediente de la tormenta perfecta consistiría en una guerra en el Medio Oriente con Irán. Además de las pérdidas de vida, el mundo se vería afectado por una alza repentina en el precio del petróleo, pues en Irán hay un importante corredor de crudo. La tormenta perfecta depende de muchas circunstancias individuales sucediendo al mismo tiempo, por lo que parece algo lejana. Sin embargo, de gestionarse caería sobre un mundo que no está preparado y que tiene solo un par de salvavidas a la mano.